Buenas tardes, buenas tardes con el gusto de saludarlos, es miércoles, miércoles 29 de mayo, último miércoles de este mes, ya está feneciendo, ya está marchando, pues yo me encuentro precisamente en la calle 5 de mayo, en Vicente Guerrero, Durango. Saludos a toda la gente, a todos los paisanos, que nos siguen a través de esta, que es su página de ustedes, saludos a don Siria Coelarrosa, que está al pendiente, está al tanto, el monaguillo, buenas tardes a toda la paisanada, compartan la página, compartan mi canal de YouTube, María Palacio Sola, mire paisanos, el otro día, acudimos aquí a Vicente Guerrero, y una pareja de personas de la tercera edad solicitaban, una silla de ruedas, hoy, por la gracia de Dios, venimos a cumplir, esta suya de ruedas, la dona Luis Jaso Telles, él es originario de la comunidad de Corrales, Sombrete Zacatecas, Arriba la América, Ramón Hidalgo, Ave María Purísima, ya empezaron estos sendinos, y aquí está el Chago Móvil, trasladándome, nomás que para que vean, Chihuahua, mi llanta, que cree, la navajearon, chula la gente, me encanta, está navajeada, bendito sea mi padre Dios, Dice, saludos a don José, Juan Herrera, saludos Chago, desde un rinconcito de Texas, ánimo, raza, 5 de mayo, en Vicente Guerrero, Durango, esto es lo que hacemos, esto es lo que hacemos, por nuestra gente que menos tiene, personas que se encuentran solas, personas de la tercera edad, también le traigo un medicamento, que envía una persona de acá, de Baja California, aquí lo traigo también, lo voy a entregar ahorita, Dice, mándame un saludo Chago, aquí andamos a, dice, andamos en la mira, el Lupito, y yo aquí en la obra, saludos a toda la raza que anda en la obra, Belén Ramos, saludos a Belencita, María Palacios, hola don Cidiaco, dice, nosotros fieles a don Chago, gracias a la raza, que son fieles al Chagomoy, así es que saludos, oiga, y hoy yo me doy la meneada, saludos, aquí me encuentro con mi buen compa, el Jera Talavera, quien es mi enlace, quien me guía, ahorita nos perdimos en la calle, nos perdimos, vean nada más, paisas, personas de la tercera edad, no está, don Esteban, pues vamos a bajar la silla, Eréndira Fresnillo, Zacatecas, ya se me volteó, mira, 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 gobierna, ya empezamos, dice, saludos, Chago, en Viasca, Coahuila, saludos a la gente del Cala, saludos desde Durango, está abierto, mi rey, ¿qué buscas, Padre Santo? Padre Santo, la silla está acá atrás, allá adelante traigo el asiento, donde yo me siento, hijo de mi vida, no, si te digo que me dijeran nada más mal que la, que iré paisas, ahí está la silla de ruedas, traemos también andadores, traemos también unos bastones, gracias a Dios, esto es lo que hacemos por nuestra gente, por esto, por esto nos odian, bendito sea mi Padre Dios, ahí está Luis Jaso Telles, él es de Corrales, su esposa me golpeó, me pellizcó, me dejó todo moretoneado, pero así es un amor, de todos modos la quiero mucho, al Potro Salvaje, dice un saludo, Chago, saludo desde Torreón, Coahuila, Vicente Guerrero Durango, desde que subimos el andador, el andador alegre, allá adelante está la, una, que mandaron un paquete, mi hijera, dice Luis Antonio Torres Ortiz, muchas gracias, paisas, muchas gracias a todos ustedes, que siguen confiando en nuestra página, hay gente que habla, que habla por hablar, que habla sin fundamento, bendito sea mi Padre Dios, pero a la hora que uno les aprieta las tuercas, que les meten el freno y los espuelea, nomás avientan espuma los desgraciados, saludos a Don Regino Ochoa, saludos, fuerte abrazo a Don Regino Ochoa, dice, buenos días, mire, este es un, yo no sé qué medicamento le enviaron, vieron la transmisión del otro día, este, ahí está todavía cerrado, ahí está el medicamento, dice, lo manda Hilda Hernández Herrera, ahí está el nombre, Hilda Hernández, dice, Juárez, Ciudad Juárez, ah, de Ciudad Juárez, mira, de Ciudad Juárez, Chihuahua, yo de las Baja Californias, pues viera que se ando mal, saludos, dice, para los chaveños, saludos a todos los chaveños, bueno pues, mira mi hijera, ahí están una, los fierros que van ahí, mi rey, también, mi hijera, porque no eres una persona normal, mi rey, no, porque nosotros no utilizamos, bendito sea mi Padre Dios, y que Dios nos dé la oportunidad de nunca llegar a utilizar una silla de ruedas, aquí están, nosotros estamos entregando a esto, y esto es, gracias a ustedes paisanos, yo lo digo, recio y quedito, nosotros no ponemos nada, ahorita vamos a ver quién nos patrocina la gasolina, porque andamos muy jodidos, también les informo que este viernes no voy a ir al hospital, porque no han apoyado, la verdad, se me ha puesto muy crítico, la verdad, son muchos gastos, este viernes no voy a ir al hospital, para que estén al tanto, no voy a acudir al hospital, créanme, son muchos los gastos, son muchos los gastos, no voy a ir a los... ¡Ey! ¿Cómo anda? ¡Allá estamos! ¡Eso me da para arriba! ¿Me gusta saludarlo? ¡Alguna, ánimo! ¡Ya está! ¡Adiós! Regino Ochoa, ya empezó, Shago, dice, ¿dónde anda Shago? Ando en Vicente Guerrero, vamos a entregar la silla de ruedas, véngase, con don, ¿cómo me dijeron que se llamaba? Aquí vamos a ir en las macetas, qué bonito, muy original, las rejas, los pájaros en sus jaulas, a mí no me gusta ver los pájaros en jaulas, a mí me gusta sentirme libre. ¿Cómo está? ¡Malo! ¿Ya le traje su Ferrari? ¡Ahí está! No, por nosotros, por nosotros también, pero por los paisanos que se la aparten allá en el otro lado, que aportan para este tipo de necesidades, para ellos, las bendiciones de ustedes. Dios nos va a ayudar a todos los que ayudan a la gente, y le pido a Dios que siga ayudando, que siga ayudándonos, porque yo estoy muy atrasado. Dice, ahorita me puse a peinar a la mujer. ¿Se puso a qué? A peinarla. ¿La peinó? A peinador. ¡Ándele! ¡Ire! ¡Ay, qué bonita quedó! ¿Sí, verdad? Mire, mírame nada más, paisanos, Dios mío. A peinarla me puse. ¡A peinarla! Sí, porque tengo, tenemos dos días que no trabajamos, antier y ayer, y ahora, tres, tres días conmigo. ¡Ándele! No podemos trabajar un trabajo que tenemos, porque nos pararon, nos dijeron que por favor nos cuidaran, así que nos pararan. ¿Cómo se llama usted? ¿Qué hace? ¿Dónde, Esteban? Esteban Camacho García. ¿Y cómo se...? Mire, don Esteban, aquí le trajeron, también le mandan un medicamento. Ay, Dios mío. A ver, vamos a abrirlo, mi hijera. Hazme favor, mi hijera. Yo no sé qué tipo de medicamento sea, créamelo, yo desconozco. Se lo mandan de Ciudad Juárez. Mire, acaba de peñar a su pareja. Qué tierno, Dios mío. Esto, esto me da para arriba, paisanos. Esto. Pobrecita, pues estoy solo, no, yo no tengo, no más que me ayuden a reír. ¿Ustedes dos son solitos? Sí. No más que ahorita traigo tres que he hecho. Trabajando. Buenos días, Hilda Herrera. Pues ahí está el medicamento que han enviado. A ver. ¿Paracetamol? Paracetamol. Mala vibra, no sé por qué. Se me corta aquí el internet, no sé por qué. Pero algo hay aquí, que no me cuadra. ¿Para algo hay? Sí, es para ustedes. Los espíritus que andan aquí. ¿Los espíritus? ¿Hay espíritus? ¿Chorrasqueros? Estoy escarbando yo. Ándale. Órale. Para sacar un dinero que me dieron. ¿Quién le dio el dinero? Una muchacha. ¿Una muchacha? Sí. ¿Cómo? A ver, cuénteme. No, pues, Marta de ella. ¿Una muchacha? Es Marta, y aquí se me apareció, y me dijo lo que querían. Y pues, si va así malo, le dije, yo no puedo meterme contigo. a eso, porque no puedo transar. No, dije, si vas a poder, porque lo tengo y lo quiero para ti. Y lo vas a sacar. Ándale. Hilda Herrera, dice, si es para ellos. Ah, Hilda, aquí está el medicamento, ya lo estamos entregando. Aquí está, mire, ahí está Hilda, aquí se abrió el paquete. Pues ahí está, es para ustedes. Y aquí está su silla de ruedas. Está macizota. Muchas gracias, les voy a dar a Dios y a ustedes. Ahí está. Todos los que cooperen, merecen las gracias, hasta que lleguen al cielo. Que mi Padre Dios beba por ustedes, por los que sean, y que me los cuide. Y a mí también. Luis Jasoté, es de Corrales, Sombreras Zacatecas, México, pues aquí está. Véngase por acá. Chabela Torres, muchos saludos, buen día. Pues aquí le estamos llamando las imágenes, aquí está la silla de ruedas, la estamos entregando. A ver, aquí andamos mi jera y yo, mire, ahí está la silla de ruedas, paisanos, completita. Ya la armamos. A ver, pues siéntese, para ver si, para ver si furula o no furula. A ver, hágase para allá, quita la silla esa para allá. Y yo no, ahorita me sube, para ver, para sentarme ahí un ratito. Ay, para que ya no se me canse tanto, Concepción Torres, anda a rodarte, pues aquí está, mi jera, pues un compromiso, un compromiso más, mi jera, con la gente de, de tu municipio. Esto es lo que hacemos, mi jera, por los que menos tienen. Sí, Chavo, pues agradecerte, agradecerle a la gente. Es lo que hacemos, tú lo dices. Hay mucha gente que, pues a lo mejor, les duele que hagamos estas situaciones, con la gente que menos tiene en nuestro municipio. Y bueno, pues lo que tú haces en todos los, en todo el país, prácticamente, agradecerte, agradecerle a la gente que nos tiene confianza. Y lo hacemos independientemente, de campañas políticas o no campañas políticas. Hay quien no hace nada más en estos momentos, cuando están, pues la elección, pero bueno, nosotros seguimos contribuyendo, a la gente que menos tiene, de alguna u otra forma. Nuestra política es de Dios. Nuestra política es ayudar constantemente, a través de ustedes, paisanos. Esa es nuestra política. Somos un instrumento, nosotros nos hemos dicho, somos instrumentos de Dios. Batallamos para movernos, económicamente, porque es una realidad, pero gracias a Dios, aquí estamos, hoy en día. Mire, trayendo el medicamento, que manda la señora Hilda Herrera, Dios decía que de las Baja California, no, de Ciudad Juárez de Chihuahua, se abrió el paquete, ahí está la silla de ruedas, entregándose, nos habíamos comprometido, se está bigotando su suerito. ¿Puedes? Sí. Vámonos, arriba. Al pasito, don... ¿Qué? Don Esteban. Don Esteban, ay, don Esteban. Díganle, ¿cuándo me da freno? Métale freno, eso. Díganle, ¿dónde están los frenos, mi hijera? ¿Qué están los frenos, eh? Porque si no, cálmese. Sí, porque si no se va. Vámonos, vámonos, véngase. Vámonos, al pasito, don Esteban, al pasito, vean nada más, ahí está mi hijera. Vean, vean nuestra gente, paisas para eso. Yo agradezco enorme, enormemente, enormemente, enormemente agradezco. Vean nuestra gente, que apenas se puede, se puede mover, don Esteban. Ahí está, Luis Jaso Telles, entregando la silla de ruedas, que nos trajiste, que venía topando tu troca, la traías mero atrás. Mira, aquí la estamos entregando, está quedando en muy buenas manos, en Concepción Caravantes, dice, saluditos Chago, eso es muy lindo, y hermoso poder ayudar, que Dios lo bendiga. Chago, necesito la dirección del señor, por favor. Calle 5 de mayo. Enfrente de la Escuela Secundaria Técnica Número 7, en Vicente Guerrero, aquí está, mírelo. Bravo, Dios los cuide, a don Esteban, Alberto Zapata, aquí está don Esteban, mírelo. Ahora, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal don Esteban? Miren la sonrisa, miren la sonrisa. Aguá, aguá, chocamos con el bordón. Espérate que me tumbas, espérate que me tumbas, espérate, 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 mi hijera, espérate, que me atropellé. Dígale que le merme, métale freno usted, ¿dónde Esteban? Que me van a atropellar. Ahí lo ponemos. Ahí está el freno, ese es el freno. A ver, métale freno, ¿dónde Esteban? Para allá. Eh, sí. A ver, ahí está para allá, eso. Ahí está. Freno, ahí está, frenado. Yo, ¿qué tal? No, ahí está. Vean la sonrisa, esto paga todo, paisano, ¿sí? Voy a orinar al baño. donde se vaya. Vean la sencillez. Pues ya verás, está en la vida. Ay, Dios mío, gracias. Tres días a trabajar, a ese trabajo. Está muy hondo ya, porque era una noria. A ver, don Esteban, cuente, a ver, paisano, vamos a escuchar esta historia. Acá, acá. Aquí mero, don Esteban, aquí. A ver. A usted me dice que le habló una mujer difunta. Una muchacha, sí. Muchacha. Dígame, usted la vio a ella. Estuvo con ella y la saludé y ella me lo entregó. Dijo, aquí está. ¿Cómo era la mujer? No, pues bonita. ¿Bonita? Sí. ¿Qué le dijo, don Esteban? Dijo Juan, tres veces que vengo a buscarte y hasta ahora te ayudo y no quieres bajar porque yo andaba barriendo allá arriba. Ajá. Pues a la alpa, sí. Sí, señor. Los botes y les como el recogedor y los lleno, los botes y los arrimo hasta ahí y luego ahí pongo una escalerita y ya se trae los bajo. Los botes llenos de vacío y allá de uno. ¿Y qué le dijo? A ver, platíqueme. Ella me gritó de allá del rincón. ¿De allá? ¿En aquel rincón? En ese rincón, esa pared. En el rincón de este ladito del rincón. Ahí estaba por ahí. Y yo la vi por debajo de las ramas. Se dejaba de su madre. El que estaba grito y grito. Y yo decía, pues qué, señor. Pues alguna mujer, es una mujer, pero alguna mujer, pero esa mujer ha de traer negocios. de ahí, en el puerto. Mmm. Por eso me está grito. Ahí voy, le dice, ahorita voy. No, pues quiero que bajes pronto, porque yo no traigo mucho tiempo. He venido tres veces a buscarte y yo no te he hallado y hasta ahora te he hallado. ¿Cómo a qué horas fue más o menos? ¿Dónde está? Como a las diez de la mañana. Diez de la mañana. ¿Cómo vestía ella? Pues vestía como era. ¿Cómo? Vestido de mujer. ¿Qué color? Zapatos, vestidos pintos, rayitas. ¿El vestido largo? Sí. Aguacón. ¿Su pelo era largo, corto? Pelo largo. ¿Su tez cómo era? ¿Blanca, morena? ¿Cómo era? Morena. Morena. Media, morenona. Pero era más bien blanca que morena. ¿Y qué más le dijo? No, pues me dijo lo que tú siempre has buscado aquí está. Yo lo tengo. Y me fui a la zona con una varita que traigo ahí y no me amó. Aquí está. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo la vi de arriba abajo y le decía ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, pues donde tú has andado en estos, en estos trabajos yo he andado contigo. nada más que tú nunca me has visto porque yo soy una muerta. ¿Le dijo que era una muerta? Dijo yo soy una muerta y por eso no me has visto. No me has visto nunca pero yo todo el tiempo he andado contigo porque yo tengo que he tenido mucho tiempo a andar en eso. ¿Buscando dinero? Buscando dinero. ¿Y qué encontró? Nada. Pero no buscándolo nada más sino que porque me lo dan yo voy. ¿Y he encontrado alguna vez algo? Todo el tiempo lo he hallado pero nunca lo he agarrado y le abusé a esta medida. Tú todo el tiempo lo hayas tienes eres un hombre mucho arturo y muy poderoso porque tienes mucho poder y que le dijo escarba cuántos metros no me dijo no quedamos en cuántos metros ni nada porque eso a mí se me fue la onda preguntarle pues dime qué tan mundo está no, no le pregunto y ella nomás me dijo aquí está sácale bueno bueno pues yo no le puedo entrar porque estoy enfermo tú vas a saber que estoy enfermo de mis piernas no puedo caminar pero pero cuando ayudo porque me dijo yo te voy a ayudar yo te voy a dar más poder del que tú tienes ándele y más fuerza y más todo y cuando haces aquí en esto no te va a ayudar y usted ha escarbado el hoyo usted quién ella le ayuda ella ella me ayuda quién saca la tierra una hija mía una hija mía que no ella tiene así de que no la misma yo no puedo ir a buscar donde vive está retiradito poquito retirado está ándele 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 mire paisa yo les voy a mostrar el lo que ha acabado don Andresa don Esteban ave María Purísima es agarradón es agarradón es agarradón se me olvida el nombre pues sí que tiene poder usted oiga ay don Esteban gobiérnese si no le voy a dar chamoy saludos Chago allá en Georgia dice María Chiloco saludos a Melisa paisanos como está saliendo mi transmisión hemos entregado la silla de ruedas agradezco enormemente a que nos apoyan para nosotros apoyar a nuestra gente que menos tiene la historia que me está contando lo estamos escuchando todos al mismo tiempo saludos a Melisa Jiménez les voy a mostrar lo que el acabado más o menos cuánto tiene de profundidad más de 15 metros solo espero en Dios a ver paisanos yo no sé qué opinen ustedes de esto que nos está contando don Siria con la rosa al 100% no sé qué opinen ustedes paisanos me interesa saber también su punto de vista acá del de la muerta que le habló dice la querida regordita que se pierde también me la voy a bigotar con esta me la voy a agitar con un chile en rajas un saludo a don Pedro Vargas ay Alberto Acosta a ti también te voy a dejar el micrófono va a saber dice mira paisanos venga voy a hay con super nomás le voy a pedir un favor no a lo mejor a lo mejor me va a decir una grosería no pues ya usted es muy mula también ya lo tanteé oiga por qué no sueltan las palomitas ya se me murieron todas era noche déjelas libres era noche y ya no vamos que nos quedan déjelas libres no mire todas esas yo las he hecho pues sí ya ve le dije que se iba a enojar le dije ya ve pero déjelas libres hombre ella también quiere mire ellas van a andar aquí cantándoles pero aquí vienen más por eso déjelas pero no no y dice que no y dice que no no yo las quiero aquí esas dos para que le canten a la mujer pues cántele usted a la mujer y a mí también que me canten porque es una alegría por eso me puse a hacer todo así de dejarlo dice en el salvador dice hay un señor que tiene una una tunela dice una tunela dice bien grande y él dice que Dios le habla dice saludos a don Siraco Larroza Omar Barrios dice saludos Michago Graciela Flores saludotes a todos ustedes vengan paisanos hay con su compromiso déjenme esta méndiga obesidad esto tripón no me deja andar circulando vean les voy a enseñar el hoyo paisanos hay con su compromiso les voy a enseñar el hoyo que ha acabado don Regino Ochoa fuerte abrazo vean han sacado la tierra ellos a esta edad ya está ya está también envidioso que cuando saque el dinero le den una moneda te van a dar chamoy Daniel Azal de saludotes vean el hoyo que ha acabado 15 metros de profundidad vean no yo cuando que pues ave maría purísima vean nada más tan solo para bajarme la falta de oxígeno déjenme agarro porque si no me la voy a partir le habla con todo respeto si se ve el fondo Dios mío aquí se siente una energía tremenda paisanos se me eriza la piel los pelos se me enchinan los pelos se me paran ya se me erizaron se lo juro se siente una energía tremenda eh mire vean lo que han cavado el se mete aquí a cavar Dios mío de mi vida tanto será su afán ay la madre no veo el fondo espérese ustedes si lo ven yo no veo para que les miento un túnel grande usted puede ver la versión dice del señor pues pues vean nada más pero si le digo es una energía aquí que se siente medio rara paisanos eh los pelos se me enchinan vean el baja por aquí eh el baja el es el que está cavando escarbando le ayudan a sacar la tierra su viejita y no sé quién más pero yo para bajar nanáis no falta de oxígeno incluso a lo mejor no vaya yo a cavar mi propia tumba aquí vea vea el diámetro que tiene será cuánto será el diámetro mi tala es un metro que metro y medio por cuánto de ancho tiene 15 metros de profundidad pues con permiso yo ya les enseñé el hoyo déjenme retiro porque se siente medio mal en serio yo se los digo con todo respeto se siente una energía allá hay una veladora estoy viendo la imagen del santo niño de Atocha si le digo se siente vea como se me eriza la piel usted lo puede observar vea como se me pone chinito vea vea en serio se siente ay ave maría purísima ey no 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 tranquilos yo no vengo ni a quitarles ni a llevarme nada yo no voy a escarbar yo con su permiso ay síganle ustedes en su negocio este no es mi negocio no 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 ni cuando saquen algo quiero nada no 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 ni moneda quiero nada ave maría purísima octavio mira la salde pa que se lo yo mi hija pues que están escarbando porque una una persona difunta mujer les habló que allá había dinero le habló acá al señor mira él vea donde duerme vea las calamidades vea donde toda la tierra que han sacado no sé cuánto vea todo aquí hay aquí hay tierra por donde miren y mi pregunta es si Dios les permitiera sacar el dinero para que ya el libertad se pega si es cierto vea o sea ya para que vea las condiciones vea como viven ahí esta su silla rueda que se le trajo es es en Vicente Guerrero Durango aquí estoy en Vicente Guerrero Durango Paisanos como me dijo que se llamaba don Esteban dice que se ha agarrado don Esteban eres agarrado ya ya te vi ya te vi don Esteban ya te vi no alfa se está pidiendo las corvas todavía oiga don Esteban pues si que está hondo cuánto le faltará le faltan 57 centímetros 57 centímetros para llegar a donde están pero usted pues ya para que quiere dinero donde Esteban para curarme y para comer pues que yo tenía mucha madera y todo mucha herramienta y a toda la avenida no tengo nada Padre Santo pero ¿cuánto hace cuánto hacen bajar? allá se queda abajo ¿duerme usted abajo? ¿o cómo? traigo tres gentes mira nomás tres hombres que me ayudan Dios somos cuatro abajo están los dos escarbando y llenando los botes usted baja yo he estado abajo porque la 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 muchacha que me lo dio pidió me pidió a mí abajo y a los otros le digo ustedes se me van para afuera porque ustedes no pueden estar aquí ¿y cuántas veces se le ha presentado la muchacha? ahorita ahorita nuevamente nomás está recibiendo pero ahí cuando anduve trabajando se me presentó dos veces dos veces y la vez que me lo dio tres veces mire don Esteban Dios le haya de ayudar y con esta vez que se presentó otra vez ya fue allá abajo pero ya no la vi se presentó hablando pero en el aparato adentro del aparato me habló ándele buenos días aquí estoy yo en mi trabajo me pediste que me chate la gente por fuera por arriba hasta que yo baje ándele aquí estoy ya pues eso eso es lo que quiero que tú estés aquí abajo no no los otros los otros que te ayuden allá arriba o aquí abajo también pero que tú estés con ellos don Esteban ojalá esa ilusión que usted tiene son mis mejores deseos que lleguen a buenos términos yo nomás le pido a Dios que usted ya no se me vaya a atrasar más por andar ahí en ese mitote no primeramente Dios yo le estoy pidiendo a María porque ella me prometió se llama María María Valdés quien ella María Valdés María Valdés qué y cómo murió ella cómo cómo murió María Valdés qué le dice no no eso no eso no hablamos yo de lo que hablamos es de dónde vives dónde viviste son tabas dónde vivió ella en frente de la iglesia en las casas esas grandotas cuando es ahora son telebras hay que buscar la historia quién vivió ahí hay que rastrear son escuelas no ahí han sacado ya mucho dinero de allí mucho y han sacado barras de plata y barras de oro así mire de este tamaño en medio de las faderes ahí que han tumbado de oro ahí ahí hay bueno nosotros por la obra de Dios ya le cumplimos ya le trajimos su silla de ruedas para que se mueva para que lo puchen estoy muy agradecido y estaré siempre que la silla no se imagina lo que hasta voy a rezar porque no se me acaba porque he sufrido mucho y dice para ir a traer mi medicina a pie hasta el centro a las boticas porque estoy asegurado porque con el seguro el seguro lo que me dan me ha probado ahí está nosotros ya nos vamos Dios me lo bendiga está bueno aquí los esperaré en otra ocasión con el favor de Dios con el favor de Dios en otra vuelta que ven no dejen de llegar y siga peinando allá su viejita no dejen de llegar a visitarnos y ahí está la viejita que vengan que vengan que vengan a visitarnos que vengan para que lo visiten a usted también ay Dios mío de mi vida bueno paisanos nosotros ya nos vamos estoy en Vicente Guerrero Durango estoy en la calle cinco de mayo frente a lo que es el cebeta que la escuela secundaria técnica número siete ya entregamos la silla de ruedas ahí está seguimos cumpliendo esto es lo que hacemos humildemente un trabajo de lo más humilde del más chafa que puedan ustedes tener en una persona en un servidor de Santi el Santiago el Chago Ramos Paisanos yo también les digo que este próximo viernes no voy a acudir al hospital comunitario al hospital general Fresnillo paisanos que se hacen ciegos y de oídos sordos créamelo no se me es insuficiente es bastante el gasto no la libro no la libro ojalá y no se hagan de oídos sordos ni de vista ciega ni de corazón de piedra nosotros seguimos sirviendo por obra de Dios no porque nosotros lo decidamos somos instrumentos de Dios y él nos 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 jala a con la gente que más nos necesita y aquí está la prueba para la prueba aquí está él Dios te bendiga padre vámonos mi Jera vámonos acá tengo mi buen amigo Jera Talavera criticado pero jamás igualado vámonos con permiso buenas tardes voy a transmitir ahorita del centro paisanos voy al centro a transmitir voy a ver que me abigoto ya saben se me quitará todo menos el hambre buenas tardes usted tiene su propio punto de vista su propio criterio yo ya le informé esto es una realidad recuerde que la juventud no es para siempre el dinero no es todo en la vida eso sí se lo digo buenas tardes no se retiren yo continúo Vicente Guerrero no es todo